Quería Torbina ahora, la mete en el área, pecho atrás, vino para Sousa, se perfila, la cruza por derecha, vino el pelota para Martínez, vino para Estola, el arco, gol, 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 arachán, 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 señores, gol, 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 gol. De cerro largo, Leandro Torbín, señores, el autor del gol, la jugada por izquierda, el toque al medio, el remate al arco de Leandro Torbín, que para mí se desvía, y descoloca al arquero Martín Rodríguez en el arco de Nacional, o Torbín que no lo grita por respeto por su pasado a los tres colores. La jugada vino de la izquierda, al medio lo bajaron, la tocaron para Torbín, ya Martínez la pasó en octavo, la Torbín tiró, entra en el arco, la dan porte, gol de cerro largo, uno para el arachán, cero para el tricolor, señoras, señores, cuarenta y un minutos, Leandro Torbín, el autor del gol. Golazo de Cololo. Si bien es cierto que el toque hacia la derecha hay un rebote que descoloca la defensa, pero después es muy bueno lo de Martínez dejándole el balón a Otormín que viene de frente con todo el panorama y la definición engañando al arquero para el uno a cero. Nacional no reaccionó, sin profundidad, cerro largo fue, y encontró su premio, pasa a ganar el partido, es mucho más que Nacional, es justo en el minuto cuarenta, el uno a cero para el arachán. Fútbol por Carve. Alessandro que recibe, va a girar, va a enganchar, la mostró, Capó, toca bien para Fernández, Fernández para el cabezón, le quedó delante la pelota, la perdió, la perdió Alessandro. Era buena la combinación entre Alessandro y Lea Ferrande, sacando mal, cero largo, pelota que tira Neves, juega al medio, Leandro Ferrande se enganchó, busca el disparo, cruzó la pelota, cruzó la pierna Santiago Martínez para que rebote y salga cero largo. Y viene Cristian Sousa por el extremo derecho del campo de juego, abriendo la pelota para Stoll, envío largo, va para Kuti, la quiere Kuti, se frena primero, Torbín, Torbín por derecha, revista al área, saca mal, Piri, mira como dejó la pelota bollando, le quedó para Sousa, Cristian Sousa, se encerró, no lo acompañan, por eso se mete la pelota atrás a tres cuartos para Manuel Beltrán, y va a tomar el control de la pelota otra vez, cerró largo, balón que vino para Torbín, por derecha, pelota abierta, a correr por aquel sector, llegará Sousa, Sousa para el mío, el centro al área, y está el cabezazo. Gol, 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 arachán, 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 para mí Beltrán, gol, gol, de cerró largo, señores, la jugada por la punta derecha, qué mal, dejó la pelota cortita Facundo Piri, no pudo salir nunca Nacional del fondo, recuperó cerró largo, abrieron por derecha para Sousa, este último metió centro, en el primer palo, pone la cabeza a Manuel Beltrán, señoras y señores, a los veinte minutos del segundo tiempo, dos para Cerro Largo, cero para Nacional, Emanuel Beltrán, el autor de gol. Golazo de Cololó. Es cierto que falta uno en la defensa de Nacional, pero tan solo no puede llegar un hombre por la derecha, y tan solo no le pueden anticipar a Marichal, realmente falló todo, miraron muy lento, muy quieto Nacional en el fondo, lo aprovechó cerró largo para poner otro gol en el marcador, es un dos a cero, muy cuesta arriba para el tricolor. Fútbol por Carve. Estoy precisando, estoy precisando un traguito, grapa bien serrana, sirve a la vuelta, ojita, sirve a la vuelta, Oscar, por favor. Ya le sirvo. ¿Para dónde va? Tomando García. Pablo con la pelota por izquierda para Guillermo May. May con la parón. Al medio para García, está en el círculo central, el campo enemigo ahora para poner Nacional. Vino para Treza, Treza por derecha, ¿con quién se junta? ¿Con quién va? Vino para Ferrande, se enganchó, pierna izquierda, ¡larcó! ¡Ah, el arquero! ¡El arquero, Ventancur! ¡Qué misil! ¡Qué misil! Lo movió el portero, rebotó. Tomó Ferrande, es otra vez el envío al área, y está May. ¡Gol! Nacional, 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 Guillermo May. ¡Gol! De Nacional, señores. Guillermo May, primero remató Ferrande. Le sacudió la carrería, el arquero Ventancur. En el rebote no la pudo sacar el zanguero. La peleó Ferrande. El argentino la mete al área, y le pega al arco como pudo. Allí May la coloca junto al posto derecho de pie a la izquierda. Descuenta Nacional, a los 30 minutos. Dos para Cerro Largo, uno para Nacional. Guillermo May, el autor del gol. ¡Golazo de Cololo! Se da en el descuento de Nacional el primer buen remate de Fernández al arco, que ha tenido una noche bastante mala el argentino. Pero acá sí, le pegó muy bien, el arquero da rebote. Después se duerme increíblemente Ferreira. Le roba la pelota a Fernández. Y el centro, para que May descuente y ponga Nacional en partido, se viene un final electrizante. Fútbol por Carve.